Viene un torrentito sabroso, donde el artista hace gala de su destreza, de su calidad profesional. Me decía Danielín, no importa lo que se dé, pero mi fiesta va a quedar en grande. Eso es, gracias Danielín por ese optimismo y esa confianza. Y bueno, Dios provee. Vamos en el torrente de Gallino, América. Y en el torrente de Gallino, América, le corresponde la salida. A una bella y hermosa dama que se encuentra en San Pedro, Rincón. María Soledad. Ay, Dios mío, es que ustedes son tantas mujeres que Dios mío. Nuestra amiga, María del Carmen Marín. Ahora sí, ¿eh? Oye, Emilio, ¿qué pasa, Emilio? No te confundas de María, Emilio. Yo soy única y especial. ¡Riva, se acuerda! Qué bien, gracias, Emilio. Vaya voz que usted tiene, ¿eh? ¡Riva, qué bien! ¡Jámosle! Voy a cantar este torrente porque hace mucho tiempo que no canta este torrente y en lo particular, vaya, me gusta este torrente. Así que después de Gallino, zárate, ¿eh? Después de Gallino, zárate. Voy a cantar este torrente porque me gusta mucho. ¡Riva, Pedro! O sea, comitiva grande, Pedro. La bienvenida. Vamos a cantar este torrente, Pedro. Gracias por el british. Pedro, allá en la fonda, ¿cómo no? Agradecida. Y gracias porque estamos... Digo yo que estoy a dieta, así que vamos a ver si seguimos con la dieta, Pedro. ¡Riva, qué bien! ¡Riva, qué bien! ¡Riva, qué bien! ¡Riva, qué bien! Yo me voy, me voy mañana y antes que amanezca el día. Yo me voy, me voy mañana y antes que amanezca el día. Amarle calladamente Amarle calladamente es la cruz que ahora cargo siendo un trago dulce, amargo que bajo constantemente. Mi alma a veces paciente que a veces no nos convoca pero como se equivoca pero como se equivoca sigo errante caminando con impaciencia esperando por un beso de su boca con impaciencia esperando por un beso de su boca ¡Guenos, ah! Mi alma a veces la parte que el mundo tambien es cambiándose por un beso de la mar que es el americano ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 mí porque si otro hombre en ti cuando con tu piel tropieza en vez de besar te besé los besos que yo te di qué belleza arriba esa cuerda que así es que me inspiro yo a que nos inspira con un verso hacia la que enamora el alma vaya a tamaño qué belleza y 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 que nadie me ha besado. Espérame en la cascada, espérame en la cascada, donde una vez fuiste mía y me pasé todo el día besando tu piel mojada, donde el agua enamorada soltaba finos destellos y soñando versos bellos, mi corazón conmovido fue como un pez escondido en medio de tu cabello. Ay, mi vida, yo me voy, me voy, mañana y antes que amanezca el día. Yo me voy, me voy, mañana y antes que amanezca el día. Yo quiero un beso caliente, yo quiero un beso caliente, de una manera sencilla, quiero un beso en la mejilla y otro besito en la frente. Quiero un beso en la mejilla y otro besito en la frente. Y que baje de repente con su verso consagrado, en un verso improvisado, en un verso de espinal, quiero que me bese él donde nadie me ha besado. Quiero que me bese él donde nadie me ha besado. María, se te ha olvidado, María, se te ha olvidado que soy el dueño del arte y que yo puedo besarte donde nadie te ha besado. Regresa pronto a mi lado, regresa pronto, María. Ven, ven el alma mía, si en mi pecho no te arrullas. Vive tú las penas tuyas que yo viviré las mías. ¡Lagotor! ¡Sentimiento y guitarra! ¡Sentimiento! Porque estamos en las fiestas de Danielín Hermanza en San Pedro Rincón de los Algarrobo y esta noche abran comillas criatura porque viene el Team Vladimir con hermosos temas que no dudamos que va a ser de lo agrado de todos y cada uno de ustedes. ¡Ay, ay, ay! ¡Saludos para todos y cada uno de ustedes! Filmaciones Robles, humildemente, ¡ahí! ¡Adiós! ¡Hmm! ¡Alguien! ¡No! ¡Adiós! ¡Anilina! ¡Oh! ¡Oh! Saludos a la delegación de la Corosita. 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 Vaya, vamos a brindarle un cariño, vamos a dar un aplauso. Es el mejor alimento, lo que de verdad gozamos. Esa verso, con muchas suspicacias. Con mucha picardía, pero con mucho cariño, con mucho profesionalismo y mucho respeto. Verso de mucho sentimiento, de chanzas, de doble sentido, de jocosidad. Pero en fin, para el deleite de ustedes que son la parte medular. Así que, un aplauso para María del Carmen Marín y Arcadio Gamaño. Oye, ¿qué pasó? Gracias, María. Esa bonita exposición que hizo a través del sentido cultural del verbo y el vocablo. Vaya, gracias, colega. Usted pidió el aplauso, pero yo no lo escuché. Usted sabe que si usted nos regala un aplauso, ese es el alimento de todo trovador. Entonces, uno quiere cantar, sentir que acá en Rincón, San Pedro del Rincón, uno es apreciado y querido por ustedes. Así que, nos regala un fuerte aplauso, por favor, para nosotros. Gracias. Oye, estaba cantando verso de la pluma indeleble de Eric Tuñón, de allá de Penonomé. El Congo de Penonomé. Hombre de las tierras del caudillo, Victoriano Lorenzo, de Eric Tuñón, nos cantó María del Carmen Marín Arcadio, con esa sagacidad, capacidad profesional. Van parapetando, exactamente, ahí. Sí, sí. Ahí, como si fuese, iba empatando, pero esos empates iban saliendo ahí, champurreando, champurreando, como si fuese un estilo purri, pero para ustedes. Muy bien. De verdad que sí, que nos sentimos contentos de que Dios nos haya dado la oportunidad de venir a compartir con todos y cada uno de ustedes. Y, como no, no me podría perder la actividad, la fiesta de Danielín Almanza. Cumpleaños de don Daniel y don Danielín. Oye, qué bonito le vendo la gente. ¿Ah? Como no, hay un público exclusivo.